¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a noticieroplanoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos minutos. La información que a usted le interesa conocer, la noticia antes que nadie, en este jueves 10 de enero de 2013. Quédese con nosotros. Celebran los 90 años de autonomía de la Universidad de San Luis Potosí. El rector de la UNAM, José Narro Robles, avala la reforma educativa. Dice que es viable y necesaria. Anuncian las autoridades estatales el reforzamiento operativo contra el crimen organizado. Y hoy en Los Deportes, una entrevista en el estudio con el triunfador en la Plaza de Toros, México, Fermín Rivera. Síguenos a través de este espacio en www.planoinformativo.com y también en las redes sociales. Estamos en Twitter a través de arrobaplanoinforma y en Facebook en Plano Informativo. Comenzamos con las noticias. Este día la Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebra sus 90 años de autonomía. Emilia Monreal nos cuenta. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí celebró sus 90 años de autonomía universitaria, siendo una formadora de alrededor de 60 mil egresados en todas las áreas del conocimiento y con 86 carreras que se imparten a la fecha, siendo una de las mejores instituciones de educación superior del país. En el Centro Cultural Universitario Bicentenario se realizó la solemne sesión del Consejo Directivo. El rector de la UNAM imparte una conferencia magistral con el tema la autonomía universitaria. El 10 de enero de 1923, el entonces gobernador del Estado Rafael Nieto Compeán logra que la legislatura local dicte el decreto número 106 que eleva al Instituto Científico y Literario a la categoría de Universidad de San Luis Potosí, otorgándoles autonomía y quedar con el nombre actual, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La universidad ha logrado consolidarse en estas nueve décadas y por eso es una de las mejores instituciones de educación superior, misma que ha obtenido en ocho años consecutivos el Premio Nacional de Calidad. La universidad tiene la capacidad, quizá como ningún otro producto humano, de ser sujeto y objeto de la sociedad y de sí misma. Fue en 1875, durante la presidencia de Sebastián Lergo de Tejada, cuando surge desde las filas estudiantiles el primer intento en nuestro país de autonomía universitaria. La autonomía universitaria es un logro de esta máxima casa de estudios, que siempre se ha distinguido por su calidad en todas las áreas. A la fecha, la Universidad Autónoma, en nueve décadas de labor académica científica de extensión, vinculación y difusión cultural, imparte 86 carreras de nivel licenciatura y una de técnico superior en gastronomía. 40 de estas carreras tienen la Acreditación Nacional de Buena Calidad y 46 están en el nivel 1 de calidad de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Ofrece 72 programas de posgrado, 47 de ellos están reconocidos como de excelencia en el Padrón Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. De sus más de 750 profesores e investigadores, 330 de ellos están reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores, el cuerpo de científicos más importantes del país. Planoinformativo.com, Emila Monreal. La reforma educativa es viable y ya era necesaria para el país, aseguró el rector de la UNAM, José Narro Robles, en rueda de prensa, avaló la propuesta y también se refirió a la problemática que impera con los ninis, porque al 2010 se registraron 7.8 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, quienes requieren de una urgente atención para evitar que sigan en aumento. Que la concretemos y que esta apuesta por mejorar la calidad de la educación, que tiene que ver con la preparación de los docentes, de los profesionales del magisterio, que tiene que ver con la mejoría de la infraestructura, incluso con temas tan simples como saber cuántas escuelas tenemos, en qué condiciones están, cuáles son los requerimientos de esa infraestructura, cuáles son las condiciones del personal magisterial. En el marco de la celebración de los 90 años de autonomía universitaria, el subsecretario de la Secretaría de Educación Pública, Fernando Serrano Mayagón, indicó que el presupuesto destinado para la educación sí alcanzará para cubrir las necesidades básicas, aunque dijo no tener la cifra exacta de los recursos que se destinarán, ratificó que este presupuesto ya estaba aprobado por la Cámara de Diputados, el cual no ha sido bajado a los rubros en que se ha utilizado. Se abre un capítulo de nuevas expectativas para México, consideró el senador de la República Teófilo Torres Corzo, al mencionar que con las iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto, se proyectan cambios sustanciales en el desarrollo del país. Comentó que las iniciativas de vital importancia refieren a desarrollo económico, la búsqueda de alternativas que impulsan el empleo y el combate a la pobreza y la marginación. De más prosperidad, de más trabajo, de más consideración para los mexicanos. Creo que Enrique Peña Nieto ha señalado con toda claridad cuáles son los rumbos, están haciendo lo adecuado, están haciendo las modificaciones legales en este sentido, y creo que tenemos rumbo y pintan bien las cosas para México. El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, reconoció que el 2013 será un año de grandes retos para su administración y consecuencias serán los resultados que deberán arrojar sus colaboradores. Dijo que nadie tiene comprado el puesto en su gobierno, por lo que los funcionarios deberán cumplir con las metas para permanecer en el cargo. Creo que precisamente hoy este acercamiento es muy importante para nosotros, en donde hemos coincidido precisamente en objetivos, en miras, en compromisos, soy un presidente municipal y un servidor, y bueno, este desayuno particularmente tiene esta perspectiva de estrechar lazos, de coordinarnos mejor, y como mencioné ahorita, pues están servidores y funcionarios del gobierno del estado, en los que fundamentalmente nos apremian condiciones de la propia operatividad de estas instituciones, de las secretarías, en las que priva tiempos, formas, convenios, y que queremos arrancar el año obviamente con todo a tiempo y dando los mejores resultados para San Luis. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, Joel Melgara Redondo, informó que tras la reunión que se llevó a cabo en la Ciudad de México y en la que participaron funcionarios y secretarios de seguridad de todo el país, se espera un reforzamiento en la operatividad de fuerzas municipales, estatales y federales en las zonas de mayor conflicto delictivo y violencia, como lo es la capital del estado y la zona huasteca, por lo que habrá un aumento de elementos para el combate al crimen. Por su parte, el secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, informó que para este año se podrá implementar en San Luis Potosí el mando único de policía de acuerdo a las proyecciones que fueron presentadas por parte del gobierno federal y que suscriben en todo el país la creación de la gendarmería a fin de hacer un combate efectivo en contra de la delincuencia. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Acompáñenos. La primera del noticiero, quédese con nosotros. Volvemos de inmediato. El Instituto Potosino de la Juventud cuenta con consultorio de odontología, consultorio de nutrición y atención psicológica. Acércate a nosotros. Nuestra atención es profesional, confidencial y gratuita. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia del Paseo. En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte. Los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-0377. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. Regresamos al noticiero Planoinformativo.com. Gracias por permanecer con nosotros. El presidente de Copromex, Eduardo Casiche Baile, asegura que la baja de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ponciano Riega es debido a las altas tarifas aéreas, por lo que anunció que se reunirán con empresarios de Aeromar y el grupo HOMA para atender el problema. Es un problema muy serio, tenemos el martes una reunión con Aeromar, viene la gente de Aeromar a San Luis Potosí, vamos a tener una reunión con ellos, ya está agendada, y lo que queremos es llegar a hacer convenios para que podamos asegurar que San Luis puede incrementar de alguna manera importante la cantidad de pasajeros. Es necesario que los incrementemos, pero tenemos que hablar de proyectos logísticos importantes. Es necesario agilizar los proyectos productivos de manera conjunta entre el municipio y el gobierno del estado, enfatizó el gobernador Fernando Toranzo Fernández durante un desayuno privado que se celebró este jueves con el alcalde de la capital, Mario García Valdés. Su gabinete y funcionarios estatales. Consideró que es de suma importancia unir esfuerzos al margen de cualquier espacio, instancia o partido que se vea traducido en acciones benéficas para San Luis Potosí y la ciudadanía. Tras la nulidad de las juntas de mejoras emitidas por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el regidor Oliver Midgerber dijo que es imperativo que a la brevedad del municipio capitalino remiende la integración de las juntas de mejoras, dado que tiene implicaciones en la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo en donde se toman decisiones de obras y acciones para la ciudad. Las juntas de mejoras fueron anuladas por el CEPAC al encontrar irregularidades en su función e integración. A reserva de que se revise bien el procedimiento, va a implicar que se tienen que validar, ya sea siguiendo un procedimiento de elección nuevo o respetando el procedimiento para la vida e integración de estas, por una parte, o y la otra, que el Consejo de Desarrollo Social Municipal, integrado por representantes de las juntas de mejoras, se anule. El titular de la Dirección de Servicios Municipales, René Díaz González, aseguró que no se descarta la posibilidad de implementar el sistema de parquímetros en la avenida Ricardo Vianaya a la altura del rastro municipal, ya que los introductores de carne han solicitado dicho equipamiento, así como el hecho de que se llegue a algún acuerdo con el comercio ambulante aledaño de esa zona. Ellos como introductores lo están pidiendo y obviamente será cuestión de llegar a un acuerdo directamente también con la parte de comercio ambulante, pero bueno, se tiene que entender que se tienen que poner parquímetros en lo que es el... Si usted circula por la avenida Hernán Cortés, mejor conocida como la avenida de las vías, tenga mucha precaución. Vecinos y automovilistas denunciaron la presencia de dos baches que podrían poner en riesgo su integridad física. También hay hundimientos frente a la Plaza Muñoz, sede del Poder Judicial de la Federación, lugar donde constantemente hay efectivos de fuerzas estatales y militares, lo que provoca un congestionamiento vial en horas pico. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la segunda tormenta invernal dejará de afectar al norte de la República de manera paulatina, aunque el Frente Frío Nº 20 todavía ocasionará bajas temperaturas por la mañana y por la noche en gran parte del país. En su reporte de lluvias, el organismo prevé precisamente lluvias de escasas a ligeras en 14 estados de la República, incluidos en San Luis Potosí. El gerente general de la Comisión Nacional Forestal, José Cuauhtémoc López Ortiz, dio a conocer que durante el 2012 se presentaron 33 incendios forestales en la entidad que afectaron 427 hectáreas. Los incendios se registraron en Ciudad del Maíz y Guadalcázar al presentar alrededor de 3 incendios en cada una de esas localidades con una afectación de 170 hectáreas. Bien, momento de hacer nuestra siguiente pausa en el noticiero. Quédese con nosotros. Volvemos de inmediato. Y al regresar en los deportes, una entrevista exclusiva con el matador de toros, Fermín Rivera. ¡Gracias!